Podrán pasar los años y olvidar los campos donde ayer jugué Podrán olvidar mis versos que en aquel colegio escribí ayer Podrán olvidar el día de la fiesta en mi lugar Aquella sensación de libertad la tarde de un domingo Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Podrá quedar muy lejos ese pueblo viejo que dormía al sol Podré olvidar el tiempo que burlando al viento me sentí mayor Podré olvidar las horas de la siesta en el desván Mi caja de pinturas y mi afán de ser poeta un día Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Pero jamás yo podré olvidar aquel amor primero Que fue sincero, que fue sincero, que fue verdad Podré olvidar mi sombra que de vez en cuando me enseñó a jugar Podré olvidar, podré olvidar Podré olvidar mi nombre que a pesar de pobre me gustó llevar Podré olvidar la caricia del viento que al pasar Pero jamás yo podré olvidar Dejaba cada tarde en mi portal Las hojas en otoño Pero jamás yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Pero jamás yo podré olvidar Pero jamás yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad Pero jamás yo podré olvidar Pero jamás yo podré olvidar Aquel amor primero Aquel amor primero Que fue sincero, que fue verdad